¿Xijan? Pasa, Kimet querida. Adelante. No me gusta cómo te ves hoy, Xijan. Te veías tan bien ayer por la noche. Estabas feliz. ¿No puedes pretender que tenga el mismo humor todos los días? Sí, tienes razón. Pero estoy preocupada. ¿Algo anda mal, querido? ¿Qué podría andar mal? A estas alturas, todos mis problemas se resumen en la edad. Pero estás muy pensativo, Xijan. A mí no me puedes engañar. Al envejecer, uno ya... Ya no piensa en el presente. Solo nos perdemos en los pensamientos sobre el pasado. Entonces, tú no tienes ningún problema del que yo no esté enterada, ¿verdad? Dime, ¿alguna vez te he ocultado algo en mi vida, Kimet? Tú y yo sabemos todo el uno del otro y lo sabes bien. Es cierto. Nosotros... no nos vendimos. No nos vend着, ¿no? No nos vendanquén. No nos vendanquén, no sal importa. No nos vendanquén. No nos vendanquén. No nos vendanquén. Aunque no nos vendanquén, no poncen. Papá, ¿qué vamos a hacer si quiere ver a Kerem? ¿Qué pasa si él le cuenta todo? No va a intentar hacer semejante cosa. No es tan fácil. Sabe que Kerem no lo va a perdonar. Entonces, papá, ¿qué hacemos? Tenemos que callarlo. Tarde o temprano, lo antes posible. Sea con dinero o de otras formas. De acuerdo, papá. Entiendo. ¿Pero cuándo? Hay un momento y un lugar para todo. Esperaremos. Dejaremos que él haga la primera jugada. Además de esto, hay otros problemas en la empresa, papá. ¿Problemas? Keremán y yo no nos llevamos bien. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Entrevisté a una nueva empresa de logística. Son buenos. Y además nos dieron un muy buen precio. Pero Keremán dijo que no. Debe tener alguna razón. Papá, no hay razón para que haya dicho que no. Perdóname que te lo diga, pero puede que esté aceptando un soborno. Por favor, Jakub. Keremán nunca haría algo así. Pero Jakub lo haría, ¿verdad, papá? Jakub se preocupa de lo sucio. Keremán tiene un corazón de oro. Porque Jakub es un imbécil, ¿verdad, papá? Jakub. Siéntate inmediatamente. No he terminado. No he terminado.